Cuando ves esto... experimentas angustia, dolor de estómago, tristeza, o sientes un miedo por un futuro apocalíptico, no estás solo. Tal vez estés viviendo la enfermedad del siglo. Eco-ansiedad. Cada vez hay más personas en el mundo que sufren esta nueva forma de estrés a causa del cambio climático. Aunque hay personas a las que les vale. Para otros es una verdadera razón para preocuparse. Un estudio en Estados Unidos y en México asegura que si la temperatura subiera un grado más, aumentaría ligeramente la tasa de suicidios. Entonces, ¿cómo nace la Eco-ansiedad? Puede ser por un detonante específico o por una acumulación de factores. Para Santiago y Andrea, todo empezó cuando entraron a la licenciatura. Fue una clase, creo que fue de esas como introducciones a la carrera o algo así, que te hacen como un test de personalidad. Y yo me acuerdo que en ese test salió que a mí no me importaba el medio ambiente. Aunque eso detonó el interés en mí en querer informarme más, ya que empecé a leer, ahí sí fue como dije, somos todos a la pegada. Si definitivamente era entre más me informaba, más sentí esta ansiedad. La Eco-ansiedad tiene otro nombre. Solastalgia. Un concepto creado en 2007 por un académico australiano y formado por la fusión de dos palabras en latín. Solastium o consuelo y algia, dolor. Los más afectados son los padres jóvenes y los jóvenes. No hay nadie que la bullying. Ella está preocupada por el fin del planeta. ¿Qué? Su clase evidentemente está hablando de cambio climático y ella ha recibido el mensaje de que estamos desesperados. El que sí se angustia mucho es el grande que ahorita tiene 12 años. Siempre ha sido un niño como muy pendiente de su entorno. Y él lo manifiesta cuando escucha noticias. Casi todos y todas dicen estar saturados por la cantidad de información que hay. Ante lo cual hay dos tipos de reacción. Primero es la negación. No, no, no. No, no. El que más sabes de cambio climático, más se vuelve un miedo de una amenaza casi apocalíptica. Es como lideras con eso. No puedes estar pensando en eso toda tu vida porque se vuelve paralizante. Es necesario tener cierto nivel de negación. ¿Hasta qué punto es buena esta negación? Pues hasta que te dé la oportunidad de actuar. No veo yo preocupación en personas más grandes. Y eso es algo que me apura también. Porque creo que hay mucha desconexión entre las distintas generaciones. Como terapia, algunos deciden actuar. Ya sea con acciones pequeñas, como evitar consumir productos con plástico, hasta dejar de moverse en coche y comprar todo a granel. Yo no siento que yo esté deteniendo el cambio climático así como si fuera un superhéroe aquí. A veces, cuando me da la ansiedad, a veces digo, a lo mejor es solo para calmar mi consciencia. Y realmente no estoy haciendo, o sea, y a lo mejor realmente no sirve para nada. Pero sí, sí pienso que sí sirve. Según el antropólogo Jean-Éric Bourgeois, que se considera a sí mismo como un experto en la exploración del futuro, este miedo podría permitir un cambio de mentalidad profundo. Mi teoría es decir que vamos a pasar de la miedo de la muerte al amor de la vida. Creo que en unos años será completamente inconcebible de polluar, de destruir nuestro ambiente como lo hacemos hoy en día. Esto no habrá más lógica, en realidad, en nuestro espíritu. Más allá de un nuevo concepto periodístico de marketing, la ecoansiedad es una realidad médica que debe de tomarse en serio. Y aguanta, tal vez no todos sean malas noticias. Creo que se vuelve a lo positivo cuando las personas hablan de esto, y cuando esto fomenta diálogos. No hay que olvidar que la lucha contra el cambio climático también es algo que pasa aquí. ¿Estás experimentado con ansiedad? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si quieres ver más videos como este, puedes seguirnos y activar la campanita de notificaciones.